Esta es una casa como cualquiera, una casa que podría ser tuya o podría ser mía. Esa noche, él llegó tarde y yo ya estaba durmiendo. Entró al cuarto gritando y me obligó. Esta cocina es como cualquiera. Es una cocina que podría ser mía o podría ser tuya. Todos los días me sentía sobreviviendo en un campo de batalla. Esta es una escuela como cualquier otra, una escuela en la que podría estar tu hija, hermana o amiga. En este lugar, Laura y su novio se dieron su primer beso. Parecía la pareja ideal para ella, hasta que empezaron sus celos. Él no la dejaba hablar con nadie, ni siquiera con nosotras, sus amigas. Esta es una oficina como cualquier otra, una oficina que podría ser donde tú o yo trabajamos. Esta es la mesa de trabajo de Alicia, una profesional brillante. No le tiene miedo a nada. Excepto a su padre. Últimamente ha faltado mucho al trabajo. Esta es una oficina pública del Estado. Una oficina judicial, municipal o policial, en la que tú y yo deberíamos confiar. Hoy no actuaron a tiempo. He decidido vivir. Pedí ayuda y ahora conozco mis derechos. Aunque todavía siento miedo, mi vida vuelve a tener sentido. Mi decisión es vivir sin miedo, segura. Ya no me siento en un campo de batalla. Laura decidió vivir sin violencia. Gracias al apoyo de sus amigas y profesoras, se dio cuenta de lo valiosa que es. Y aunque todavía se siente insegura, lucha por lograr su proyecto de vida. Alicia decidió vivir. Se llenó de valor y la apoyamos para que denunciara. Ahora trata de recuperar sin miedo su propia vida. Esta oficina decidió actuar a tiempo. Y aunque hay mucho por hacer, su obligación es garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Nosotras hemos decidido vivir. Todas y todos debemos luchar por un mundo sin violencia contra las mujeres. La decisión está tomada. No más feminicidio. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.